¡Hola gente! Estamos aquí en un nuevo vídeo de versión, como uno dirá, coño, voy a jugar al WoW, no, no voy a jugar al WoW, lo que pasa es que estoy haciendo cosas y mientras pues bueno, voy a contar algunas cosas, ¿vale? Bueno, acabará con Poquino y bueno, hay más gente que me está escribiendo y bueno, para todos aquellos que os preocupáis por mí y todo eso, ¿vale? Deciros que estoy perfectamente no, lo siguiente, ¿vale? Estoy jugando al WoW, ¿vale? Me estoy subiendo a un Rogue, lo tengo a nivel 53, lo tengo hecho hace 8 días, o sea, voy a saco Tengo ilusión por jugar al WoW, la verdad, he radio en dos sitios, ¿vale? Como no sé si os lo comenté, ¿vale? Yo radio los miércoles, domingos y lunes de 6 a 9 de la noche Y los miércoles, jueves y domingos de 9 a 12, ¿vale? Entonces, bueno, estoy en dos guilds, tengo dos personajes, estoy muy contento, me hacen pasar las tardes, el día, estoy muy a gusto, muy contento, mucha ganas de jugar al WoW, evidentemente hay momentos donde tratecería de jugar a otra cosa, evidentemente, pero bueno, que... Que eso, ¿vale? El tema del twist, nada, siguen absolutamente sin responder nada, ¿vale? Porque es una grandísima compañía donde se preocupan por la gente que tienen alrededor Y miran por el bienestar de su gente, ¿vale? Y bueno, como ya sabéis, en YouTube, pues no puedo extremar hasta el día 4 de diciembre, creo que es, 3 o 4, no estoy seguro, ¿vale? Y todo es eso, ¿vale? Bien Luego, ¿qué más? El tema del DVD, he visto todos los vídeos que han hecho Poquino, Dani y todo esto y tal, ¿vale? Yo personalmente, si algún día me apetece, porque me apetece, ¿vale? Pero para mí el DVD está absolutamente acabado, ¿vale? De mí no se van a reír más, ¿vale? Veo los vídeos, veo lo que dicen, veo lo que hacen y no paran de reírse de nosotros, ¿vale? Ya cada uno que quiera verlo o no lo quiera ver, yo de mí ya no se ríe nadie, ¿sabes? Le he dado demasiadas oportunidades, está demasiado al juego, evidentemente si no quiere decir que un día me apetezca Y por qué no, me apetece echar 3 partidas, ¿vale? Pero ese juego está absolutamente en la mierda, ¿vale? Es un juego totalmente de mierda No fomenta nada bueno y no tiene nada interesante, ¿vale? En mi opinión, ¿vale? Solo la única manera de hacerlo un poquito tal es hacerlo nosotros, que tengamos un poquito de, tengamos algún tipo de, le pongamos tramas, ¿no? No sé, en un tal, no sé, en un pascual, no sé, en un no sé qué, ¿no? Para mí el juego, sinceramente digo que, o sea, es que no me atrae absolutamente nada De hecho el GM de mi guild, donde estoy con el mago, está jugando y tal Y yo le he dicho que lo que tiene que hacer es dejar de jugar, ¿vale? O sea, sinceramente, es un juego que, por mi parte, pues eso, o sea Si alguna vez, pues bueno, si streameo, tengo tal, no sé qué Bueno, más que nada por veros, porque si quemo más cantidad Y sería hablar con vosotros, ¿vale? Pero sinceramente, ¿vale? Para mí el DVD no vale nada ya, ¿vale? Es una puta basura, ahí está, de hecho Y yo no solo estoy jugando al juego, ¿vale? Esperando, pues bueno, que salga la siguiente expansión Y yo juego al juego, quiero ser feliz, no quiero complicarme la vida, repito Eso no quiere decir que a lo mejor algún día, pues me apetece a por la noche Y digo, oye, pues mira, chavales, pues me apetece jugar Y mira, pues aquí estamos, me he hecho unas partitas, a ver qué tal Vale, puede ser, ¿vale? Os puedo asegurar que hago mucho esfuerzo mentalmente De querer grabar un vídeo, ¿vale? Pero es que no veo ninguna luz para hacerlo, ¿sabes? Va a pasar lo mismo que pasa siempre Lo que lleva pasando durante muchos años, ¿vale? Y aquí no hay cambios y no hay nada, ¿vale? El juego se está riendo de nosotros, ¿vale? Pero no os preocupéis porque dentro de poco sacarán otro asesino Y las ropas respectivas que son muy importantes, ¿vale? Entonces, pues yo sinceramente la verdad es que Pues eso, me aburre Estoy jugando otras cosas, la verdad Tengo pasta, tengo ganas, veo algunos, tengo otros Y estoy entretenido en ese sentido, ¿vale? Y luego, pues nada Pues como os he comentado, yo personalmente Por la verdad que estoy de puta madre Con el niño y tal, que bueno, está un poquito Están estos días un poquito pachuchillo y tal Pero bueno, ya está mejor Y nada, y lo típico O sea, que yo con la familia muy bien en ese sentido, ¿vale? Con mi mujer, con mis padres, mis hermanos Mis sobrinos y yo Inclusivamente, ¿no? Incluidamente, ¿no? Sinceramente Es que no os puedo decir otra cosa, ¿vale? Y no es porque, a mí me da igual lo de Twitch Me da igual lo de YouTube Me importa una mierda, sinceramente Me jode Me jode porque, bueno Pues creo que al final Pues oye, puedes hacer un directo Puedes hacer alguna cosa Para charlar un poco con vosotros Y por menos Porque de verdad Yo también os echo de menos Aunque no lo creáis, ¿vale? Me gusta esos tiempos donde viene la gente Donde nos hemos juntado Nos hicimos cosas guarras Y donde teníamos un trato Y una conexión Por menos yo así lo veo, ¿vale? Pero, sinceramente Por el juego, no es ¿Vale? O sea, el juego En fin, ese enlace está muerto ya ¿Vale? Y entonces, bueno Pues nada Simplemente, pues agradeceros ¿Vale? A todas las personas que Que estéis ahí detrás Que sé que sois muchos ¿Vale? Que me ha hecho cualquier Que mucha gente que le pregunta Os lo agradezco muchísimo, ¿vale? Vale Hay un chaval que se llama No ha escrito un correo Masortón Es Chichavus ¿Vale? Pues que sepa Es que, bueno Gracias por tu texto Espero haberte contestado Desde aquí, ¿vale? Muchísimas gracias Por tu Por tu gran comentario, ¿vale? Y sobre lo que me comentas De que si puedes coger mis vídeos Para hacer Cosas positivas Pues evidentemente Pues tienes mi permiso, ¿vale? Te agradezco que pidas permiso No como otros Que no piden permiso Y hace lo que les sea de la polla Pero luego cuando a ellos Les das con la misma moneda Se ponen nerviosos Y les molesta, ¿no? Esa es la hipocresía Que hay en este mundo, ¿no? Entonces, pues lo he dicho ¿Vale? Lo tienes en ese sentido Si lo le das Espero que sí Y nada Y sobre todo Pues de verdad De corazón A todas aquellas personas Que me has preguntado Pues otro por la familia Que tal la niña Y tal Ya hay que un poco Ser un vídeo Es enseñar a la niña ¿Vale? Pues está Está para comérsela ¿Vale? La verdad es que sonríe Es alegre Es maravillosa La verdad No Es lo mejor Lo mejor que tengo en mi familia Lo mejor que tengo en mi vida Son mis hijos y mi mujer La verdad Y los hijos Pues me dan toda la alegría Que necesito La verdad ¿Sabes? De hecho ahora mismo Pues te emocionas Porque es la puta verdad Gente ¿Vale? Y nada Y bueno Pues deciros eso ¿Vale? Que de verdad Que a todas aquellas personas Que siempre tenéis un pensamiento Hacia mí Y yo también lo tengo Hacia vosotros ¿Vale? Lo que pasa es que bueno Bueno Estoy jugando Estoy a mis cosas Y mira Yo no quiero estar Vale Pero sí que es verdad Que bueno Me decís Pues eso ¿No? Que ya que habéis estado ahí Y mucha Mucha gente Lleváis mucho tiempo ¿Sabes? Y todas esas cosas Y tal Y joder pues Os merecéis Por lo menos que se os diga ¡Eh! Que os he hecho de menos ¿No? Y de verdad Os lo he hecho Vale Y nada Pues no sé Más que deciros ¿Vale? Nada más que eso Estoy equipoviciado Jugando con el RO Y tal Lo estoy subiendo yo Estoy pagando Por que me lo suban ¿Vale? Estoy comprando muchos lotos Muchas cosas He parado de farmear Cuando ya tenga el RO Ya me pondría a farmear Y Y volver un poquito A ese bucle Y esa cosa ¿No? Y nada Y la verdad es que Es eso Es una pena No tener un juego Donde Grabarlo Y que me metes Que a jugarlo Y que lo puedas subir ¿Vale? Y en ese sentido Pues es lo que tiene ¿No? Así que no Gente No puedo No puedo deciros más Que eso ¿Vale? Simplemente Que bueno Que sepáis Que eso Que se agradece Los comentarios Y Estas positivas Pues siempre se agradecerán ¿Vale? Así que no voy a enrollar más Porque la verdad Que hay mucho más Que enrollarse De verdad Y nada Daros las gracias Que vaya todo bien Que también os deseo Lo mejor Para vuestras familias Para vosotros Salud Trabajo Amor Muchas cosas Muchas gracias ¿No? Cosas bonitas Y nada Chavales Que muchísimas gracias De verdad Y nada Que seáis buenos Y nada Nos vemos en el En el siguiente video ¿No? Vamos a lo decir ¿No? Señoras chavales Un besito Un abrazo Y que seáis buenos ¿Vale? Venga Hasta luego gente